Estoy hablando desde hace 10 minutos, un cuarto de hora Digamos un cuarto de hora Según los datos de la ONU Ha muerto cerca de 100 niños De hambre, enfermedades, penurias, de profundos sufrimientos Pero a estos 100 niños Dios les ama Ahora mientras dije esta frase murió otro Pero Dios lo ama Dios lo ama, lo hizo nacer, lo hizo vivir por dos meses, cinco meses, año y medio Quizás con ceguera, los ojos hinchados, la panza que revienta Pero lo ama ¿Por qué? Porque la teología inventó la idea del Dios de amor Entonces se debe explicar todo y dicen que esto es un misterio Nadie sabe por qué mueren Solo que Dios los ama Murió otro Ese Dios debemos pensar que estas cosas Porque de lo contrario vivimos en fábulas teológicas Aquí murió otro Igualmente amado por Dios Pero este Dios que ama a este que murió en este momento Está muy ocupado Está muy ocupado Mirando a los niños occidentales Y contar cuántas veces se masturban para ver si cuando van a confesarse dicen el número correcto Porque de lo contrario después estarán en el purgatorio ardiendo durante unos siglos Porque los ama Entonces estas son las verdades que nos cuentan la teología Son tan listos que hace dos mil años que nos lo hacen creer y nosotros lo creemos Merecen el Nobel Pero de verdad no estoy bromeando Murió otro Y lo amo Nosotros no lo vemos Pero tenemos que creer que es así Cuando se habla de teología Se habla con toda la evidencia de la nada No en el sentido que Dios no existe Porque yo no sé si existe o no Me cuido mucho de no ocuparme de ello No debería ocuparse nadie Porque de Dios nadie puede saber nada Nadie puede saber nada Hablar de Dios quiere decir hablar de las ideas Que los hombres se hacen sobre ese Dios que ellos mismos han elaborado No sobre un objeto de estudios que tenemos encima de la mesa Si yo digo Que Dios es un cubo azul con bolitas rojas Yo no puedo demostrarlo Pero nadie puede desmentirlo Si yo digo que Dios es un Dios de amor Yo no puedo demostrarlo Pero toda la realidad lo niega Por lo tanto decir que Dios es un cubo azul con bolitas rojas Tiene desde el punto de vista estadístico Una probabilidad más de ser verdad Respecto a la afirmación de que Dios es amor Repito una probabilidad estadística No estoy diciendo que es verdad Lo he apenas dicho Que Dios no sé nada Por tanto no hablo de ello Pero dado que todos se divierten al decirlo Hay libertad absoluta Nadie sabe nada Cualquiera puede decir lo que quiera Lo único que se puede decir Yo afirmo esto sin poder demostrarlo Otra cosa es decir Dios existe Es un Dios de amor Y le decimos Y vosotros tenéis que creerlo Es suficiente mirar alrededor ¿Aceptaríais un padre que dejase que sus hijos se comportasen así como nos comportamos nosotros? Un padre que teniendo la posibilidad de intervenir No interviene No diríamos todos que es un delincuente realmente deslenable Un padre que tuviese 10, 12 hijos que se masacran unos a los otros Y uno come y el otro muere de hambre Uno se lleva los bienes y el otro no Y el padre dice No, Dios los dejó libres Y esta es la fábula que inventaron Dios nos deja libres Pero si la primera decisión autónoma que tomaron Adán y Eva se lo hizo pagar duramente ¿Dónde está la libertad? Os dejo libres Os doy mandamientos Pero si no los respetáis Os masacro Esto es libertad Porque ¿en qué se diferencian Hitler y Stalin? En nada Iguales Pero esto lo dice la Biblia, ¿no? O sea, no es lo que inventa Biglino Leed la Biblia, por favor Cuando no hacían lo que él quería Inmediatamente los castigaba Tanto es así Tanto es así Que después terminó de leer un poquito De aquí que me Pero entre tanto me acuerdo de cosas Ahora sabéis que están cambiando El Padre Nuestro No nos induzca la tentación en Italia No gusta Porque como los cristianos inventaron un Dios de amor Entonces no nos induzca la tentación Uno se pregunta ¿Cómo el Dios de amor nos induce la tentación? En el lenguaje de italiano se dice Entonces ahora lo están cambiando con No nos abandones A la tentación Es decir No nos dejes que caigamos en ella No, 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 no No Ya no nos engañen Basta, basta ¡Gracias! El verso en tela de juicio es Que significa literalmente No introducir nosotros dentro de la prueba No nos introduzcas a la prueba No nos induzca a la tentación O no nos abandones a la tentación Sino no introducir nosotros dentro de la prueba Y esta declaración, esta invocación Que no es una invención de Jesús Forma parte de las muchas invocaciones hebreas Que dirigían a su Dios Es perfectamente coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento Como Él los ponía a prueba Y si ellos no superaban la prueba Los golpeaba Ellos le dicen Por favor, no ponernos a prueba Porque nosotros caemos No la superaremos De hecho, inmediatamente después dice Allá rusai emas apoteo penerobo Pero líbranos del mal Del mal que nos ocurre Cuando no superamos las pruebas De las cuales tú nos sometes Es perfectamente coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento Por lo tanto Esta ulterior voluntad de traducirlo de otra manera Es una falsedad Es otra falsedad Es introducida ¿Por qué? Porque lo debe pasar a un concepto de un Dios amor Es un Dios de amor No puede inducir a la tentación No, pero Él los ponía a prueba Ellos dicen Por favor, basta con estas pruebas Total No las superamos Y después nos sucede en lo que ya sabemos Por lo tanto Por favor Me eiseninkeis Llevarnos a nosotros El prefijo Eisint Y luego otra vez Eispeirasmon Dentro del peirasmon Es decir, dentro de la prueba No nos lleve dentro de la prueba Pensar que no solamente ponía pruebas Sino que incluso jugaba con las personas Hay que señalar Los sacrificios de sangre Exacto Jugaba con los hombres Un padre que pida Un padre que mate a su hijo Para Es realmente alucinante Y perdona Mauro No ama solo a ese niño que muere Este Dios bueno Ama también a las madres Que no pueden evitar La muerte del niño Dice el público Os recuerdo que las dos Habrá casi un cuarto de hora Para preguntar cuestiones Ahora dejemos que Mauro Continúe tranquilamente La conferencia Continúa Investigar este tipo de temas No es fácil Puesto que Hay una gran costumbre Y creencia religiosa Que nos pueden impedir De alguna forma Atravesar La barrera de la costumbre Y de la tradición A otras nuevas posibilidades A otras nuevas posibilidades En ese sentido Es importante seguir compartiendo Estos contenidos No solamente los de este video Sino los otros que ya hemos Dado a conocer En este canal De las múltiples conferencias De Mauro Biglino No para ya imponer una postura Sino simplemente dar a conocer Otras posibilidades Y usted como espectador Pueda seleccionar Las que más les hace sentido Y continuar La investigación Y continuar un poco El ánimo De el impulso De seguir El interés De este tipo de temas Y otros Que ya hemos compartido En el canal Quisiera compartir Una reflexión Que vas a ver A continuación Quizás No tenga que ver Con los temas De Mauro Biglino Pero si es interesante Dar a conocer Esta otra perspectiva Que tiene que ver Con una lectura Más espiritual De estos asuntos Y quiero saber En tus comentarios Que opinas Del contenido Que te voy a presentar A continuación Que va a ser algo Sumamente corto Y en realidad El contenido Que ya hemos presentado Aquí en este video Sin más nada Que agregar Disfruten De esta reflexión Que les voy a compartir A continuación Una continuada ascensión Hacia el Padre Universal Y un viaje sin retorno Yo soy la vida Y en verdad Les digo Que los milagros Tal y como los conciben Muchos seres humanos No existen El poder de mi padre Es tan inmenso Que no necesita Alterar el orden De lo creado El verdadero milagro Es vuestra ciega Creencia en los milagros Es decir El desconocimiento De las leyes espirituales Proyectadas en la materia Y que para ustedes Lo califican De un imposible ¿Cuándo comprenderéis Que el tiempo Es sólo la imagen En movimiento De la eternidad? ¿Cuánto más Necesitaréis Para considerar Que el espacio Es sólo la sombra Fugitiva De las realidades Del paraíso? Os enorgullecéis De vuestros hallazgos Y pensáis Que la verdad absoluta Está a vuestro alcance No comprendéis Que sois como niños Recién llegados A un orden Inmensamente viejo E inconcebiblemente sabio Hijos míos No pretendas Atrapar lo que todavía Es invisible A tus ojos De mortal Te bastará La fe en la Existencia Del padre Muchas de mis criaturas A pesar de haber Traspasado La barrera De la Muerte Tampoco están Preparadas Para enfrentarse Cara a cara A la luz Segadora Del padre Universal Vosotros Os empeñáis En apagar La luz Que late En cada uno De los corazones Y que fue depositada Ahí Precisamente Para vencer El miedo Si los hombres Escucharan Su propia voz Nadie temería Ese paso ¿Cuándo? Segura 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 Segura